Bueno, buenas tardes a todos, querido Pablo, querido Pedro, a todos los amigos que nos están acompañando, buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes a nuestra provincia, aquí en la capital provincial de Viedma, en el marco de la celebración de la semana de mayo vamos a inaugurar en Memoria de Malvinas, lo que hemos venido haciendo en estos últimos meses para empezar allí, fundamentalmente, el avión Mirage, que gracias al brigadier Noti podemos tener aquí en nuestro memorial. Había que hacer muchas cosas para poder lograr que el avión esté donde hoy está. Mucho trabajo de preparación, hubo que desarmar primero en la sexta brigada, traerlo, le agradecemos muchísimo a Juni Longo que está por ahí presente porque él fue un entusiasta desde el primer momento para que eso pudiera realizarse, hubo que tomar un camión, desarmarlo, descargarlo, luego volverlo a armar aquí con personal de la sexta brigada. Los chicos de la escuela industrial de Viedma lo erijaron, prepararon el material para poder pintarlo, un vecino de Viedma con sus hijos se ofreció para poder pintarlo, una empresa en forma de pintura, la Fundación Alba, que es el más específico. Bueno, después hubo que armar el soporte que lo diseñó un ingeniero de realidad provincial, un montón de personas que colaboraron, la gente de la asociación de Amigos del Memorial, porque nosotros aquí tenemos siempre la suerte en el Memorial de celebrar los Días Patriotas acompañados de Patriotas. El 2 de abril, cuando lo celebramos, lo celebramos con nuestros Patriotas y el 2 de abril, cuando lo celebramos con nuestros Patriotas y el 25 de mayo lo vamos a celebrar el 24 con uno de los más grandes Patriotas que tiene la Argentina, que es además un lloregrino, el querido Pablo Carvalho, nuestro querido coprovinciano de Bariloche, el piloto militar que obtuvo las más altas condecoraciones por su Patriotismo, por su felicidad, durante la gesta de Malvinas. Y celebrar entonces el 25 de mayo al lado de nuestros veteranos es siempre una experiencia única, porque nos recrea en el tiempo actual lo que la patria siempre es desde su origen. Y creo yo que Malvinas, como siempre decimos con los amigos, Malvinas es el santo y seña que los argentinos tenemos gracias a Dios, pese a todo, para poder reconocernos como hijos y hermanos de una misma tierra. Tal vez sea el único santo seña que tenemos, por eso hay que cuidarlos como oro, porque cuando decimos Malvinas nos emocionamos, cuando decimos Malvinas nos sentimos más argentinos y somos capaces de superar toda diferencia por el tremendo amor que Malvinas representa en el corazón de nuestro hijo.